Lo que provocó una guerra que ha implicado la unidad de los ucranianos para defender a su país. Han transcurrido casi 780 días desde el inicio de la encarnizada contienda entre Ucrania y Rusia. Para Sergi, Nicola y Pablo, el 24 de febrero de 2022, no solo quedará grabado en los análisis de la historia. Fue el día en que su vida tuvo un vuelco inesperado e irreversible. Estos hombres, cada uno con su propio camino de vida, se vieron arrastrados por el torbellino de la guerra hacia un destino incierto y peligroso. Nicola, el panadero, Pablo, el gerente de tecnologías de información y Sergi, el vendedor de materiales eléctricos, tomaron la decisión, impulsados por un nacionalismo ferviente, de unirse al ejército y luchar con orgullo por su patria. La guerra les arrebató no solo la tranquilidad de su vida cotidiana, también partes de sus cuerpos. Nicola perdió parte de su brazo izquierdo. Pablo y Sergi quedaron sin una pierna en el fragor de la batalla. Se recuperan de las heridas físicas y emocionales que la guerra representa. Una de sus actividades es la práctica de boxeo. Sergi bohachuk es un vivo testimonio de que la lucha por un país es en formas diversas. Sus batallas se libran dentro de un cuadrilátero. Sus logros son igualmente inspiradores. Sin embargo, hay batallas que duelen en el alma. La visita de Sergi a México para recibir el cinturón de campeón interino de peso mediano ligero del Consejo Mundial de Boxeo en manos de Mauricio Suleiman fue más que un acto protocolar. Representó una oportunidad invaluable de honrar a los verdaderos héroes de su país, los miles de soldados que día a día enfrentan el peligro y sacrifican todo por una causa común. Ellos solo desean recorrer de vuelta los 10.772 kilómetros para volver a su patria, a casa y al final volver a abrazar a sus seres amados. En la cámara, Mario Rodríguez, Olga Irata, Deportes, Canal C.